Franco a muerto La Secretaría de Franco es mi tesis doctoral, el águila gris, la policía política durante la dictadura franquista y digamos que lo que quiero contar es una historia institucional de lo que era la Brigada Político-Social que era la policía política de la dictadura franquista, que se dedicaba a reprimir todos los movimientos sociales que hubo en el Estado español durante la dictadura franquista, ya sea el movimiento obrero, estudiantil, intelectuales, artistas, obreros y eso básicamente contar sus métodos de tortura, sus métodos de análisis, sus métodos de actuación, sus métodos represivos y también el paso de estos miembros de la Brigada Político-Social de la dictadura de la democracia durante los años de la transición Lo que he querido es poner nombre a los verdugos de la Brigada Político-Social de todos aquellos que participaron en la investigación, las torturas y la represión no solo durante los años de la posguerra, que son los años más conocidos de represión sino son años de tardofranquismo, años de salvaje represión, porque la dictadura franquista fue una época represiva de principio a fin y digamos que la Brigada Político-Social actuó en todos estos momentos y luego, pues como los años de la transición pasaron a formar parte de la policía democrática sin ser depurados ni juzgados y bueno, por lo que quiero, porque en estos años se ha hablado mucho de las víctimas del franquismo y a Calardellas obviamente, pero nos ha hablado de los verdugos, de todos aquellos jueces, militares, policías que participaron en la represión y que bueno, muchos de ellos han muerto considerados siendo grandes demócratas y obviamente no eran grandes demócratas, sino que fueron grandes represores y torturadores y bueno, mi libro es un granito de arena a hablar de ellos, a hablar de los verdugos y a ponerles cara de nombre dentro de una estructura represiva que era la de la dictadura franquista Las principales estradas es el acceso a la documentación de archivos que se impide, no solo a mí, sino a muchos otros investigadores, asociaciones y demás el acceder a documentación, sobre todo de los últimos años del franquismo y de la transición porque por ejemplo, para poder consultar los expedientes de los miembros de la Brigada Político-Social donde está su currículum represivo, digamos que tienes que esperar 25 años a que muera esa persona por ejemplo, Antonio González Pacheco, que es uno de los miembros más conocidos de la Brigada Político-Social que murió en 2020, hasta 2045 no se va a poder consultar su expediente policial entonces, pues claro, muchos expedientes de estos miembros no se han podido ver otros muchos sí, pero otros no entonces, mucha de la documentación policial no se puede consultar y he tenido que ir a la documentación de la propia militante antifranquista documentación de archivos de juicios de consejos de guerra militares del tibar de un público para poder consultar, he tenido que ir al extranjero bueno, a archivos extranjeros, por ejemplo es curioso, pero la CIA que ha cometido grandes crímenes de lesa humanidad en todo el mundo tú, su documentación puedes consultarla en internet cuando han pasado 25 años de los documentos, puedes consultar su documentación en internet tiene más de 2 millones de documentos en su página web 17.000 sobre el estado español y por ejemplo, las relaciones entre la CIA y la Brigada Político-Social las tuve que consultar mayoritariamente gracias a los archivos de la CIA, ¿no? es increíble que los archivos de la CIA se pueden consultar desde tu casa y para poder consultar documentación de la Brigada Político-Social pues tienes que verte y desear telas y vamos, casi dar una gota de sangre para poder consultarlo, ¿no? la gestapo, ¿no? la policía política del nazismo tiene que ver mucho en el nacimiento de la Brigada Político-Social esta policía sí que tiene ciertos antecedentes, ¿no? en las brigadas de investigación social con la dictadura de Plume de Rivera pero claro, el golpe de estado 18 de julio, la guerra civil y la depuración del aparato del estado republicano suponen antes y un después, ¿no? y la Brigada Político-Social nace oficialmente en el año 41, ¿no? y en el año 40, Hitler, que era el jefe de la gestapo, viaja a España y se entrevista con autoridades policiales, con el ministro del interior con el jefe de la elección general de seguridad que era el que se dedicaba, los que coordinaba, ¿no? servicios policiales en el estado español y no es casual eso, que en el año siguiente se crea la ley de policía que es la que crea la Brigada Político-Social, ¿no? y digamos que la gestapo tiene mucho que ver en el nacimiento de la Brigada Político-Social y algunos jefes de esta policía, como Paul Winzer vienen a España y enseñan técnicas de tortura, ¿no? a los jefes, a los miembros de la Brigada Político-Social, ¿no? a partir de los años 50, digamos que la España franquista deja de ser considerada una dictadura por parte de Estados Unidos y considera un aliado, ¿no? frente a la Unión Soviética y una de las cosas que hacen para mejorar, bueno, para mejorar esas relaciones es entrenar a miembros de la Brigada Político-Social en Estados Unidos y recibir cursos de instrucción policial yo en mi libro hablo de varios policías que viajan a Washington para recibir cursos de la CIA y del FBI en instrucción de investigación policial de torturas y demás, ¿no? y la verdad que la razón fue bastante fructífera a lo largo de los años 50, 60 y 70 de la dictadura franquista la Brigada Político-Social jugó un papel central en ser la avanzadilla en la parte represiva del franquismo es verdad que en los años de posguerra pues estaba el ejército, la falange y demás pero a partir de los años 50, 60, tanto la Brigada Político-Social como la Guardia Civil y la Policía Armada son los principales baluartes de la represión primero eso, investigando a los delitos, bueno, investigando a la gente que se movilizaba contra la dictadura y demás y después pues obviamente con las torturas y los malos tratos a los militantes antifranquistas y bueno, ¿qué pasó con los Villarejo y los demás policías que estuvieron en la Brigada Político-Social de la Transición? pues que no fueron depurados o juzgados como pasó en Portugal con la policía política de la dictadura de Salazar sino que aquí pues fueron miembros de la policía democrática sin ser juzgados, sin ser depurados y formaron parte de brigadas antiterroristas, brigadas antigolpes participaron, ¿no? en casos de la guerra sursa, por ejemplo, en los GAL participaron, ¿no? en la represión de movilizaciones tuvieron enlaces, ¿no? con relaciones de la extrema derecha y todo esto, junto, ¿no? con la ley de amnistía, ¿no? que fue una ley, básicamente, del punto final que perdonó los químicos del franquismo pues todos estos policías, que algunos de ellos fueron denunciados por militantes antifranquistas en estos años pues digamos que esos juicios quedaron en un cajón y estos policías, pues eso, pues pasaron a ser policías de la democracia y a recibir grandes prebendas y a recibir grandes salarios y condecoraciones La ley de amnistía, ¿no? la amnistía, ¿no? era una lucha, obviamente, ¿no? histórica de la izquierda, ¿no? de los movimientos nacionalistas y demás en el estado español, ¿no? y bueno, fue una lucha tremenda pero la ley de amnistía, realmente, se utilizó, ¿no? fue una excusa para poner una ley de... para ser una ley de punto final de los crímenes del franquismo de hecho, lo dice claramente en su artículo segundo, en el punto de y punto de, si no me equivoco, ¿no? donde se dice específicamente, no con estas palabras, pero parecido que todos los crímenes que habían cometido policías, militares, jueces, durante la dictadura franquista llegaban totalmente amnistiados y en la actualidad, ¿no? cuando se intenta juzgar los crímenes del franquismo en nuestro país tanto los gobiernos del Partido Popular, del Partido Socialista y el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo la han utilizado como una excusa para no juzgar los crímenes del franquismo, ¿no? para decir que no, no son crímenes de lesa humanidad y que por la ley de amnistía quedan totalmente, pues eso, que no se pueden juzgar, ¿no? los crímenes del franquismo la lucha antifranquista, ¿no? esta movilización es un ejemplo para muchas luchas que tenemos que tener hoy en día, ¿no? la lucha contra la propia impunidad del franquismo, ¿no? y que bueno, mi libro también es un homenaje a esa lucha, a esa movilización porque bueno, también tenemos que aprender de ella y eso, que haya una memoria pública, política y que aprendamos también eso, de la resistencia y de la lucha, ¿no? no solo hablar de víctimas sino también hablar de resistentes y de luchadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!